Pero si usted no acepta la luz, se convertirá en tinieblas para usted. Usted la criticará y la llamará santo rodador. Y da lo mismo que usted se colgara una piedra de molino al cuello y se ahogara en lo profundo del mar. Usted blasfemó al Espíritu Santo. No hay perdón. Dice el que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero si usted habla contra el Espíritu Santo, eso jamás le será perdonado. Pero, oh, ustedes sabían tanto. Ustedes se burlaron de las personas que estaban en el Espíritu de Dios, creyendo en la sanidad divina y en la resurrección de Cristo y en los poderes de Dios. Ustedes se burlaron de eso. Levantaron su nariz y salieron de la iglesia. Yo quiero ver lo que sucede cuando ustedes se paren delante del Rey, quien envió este mensaje. Ustedes piensan que están muy bien, pero esperen que venga ese día. Este es el día del hombre. El día del Señor viene. Es cierto.